5 datos increíbles de los transformadores de potencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. 1. Llegaron a Palermo Sociedad Portuaria en Barranquilla los 12 transformadores de potencia restantes que hacen parte de los 25 transformadores que componen la futura central hidroeléctrica. 2. Los transformadores fueron fabricados en Wampu, China, por la compañía Siemens, quienes tardaron 12 meses en su fabricación y el transporte desde China a Barranquilla duró 90 días. 3. La llegada de los transformadores es un hito histórico para EPM. Cada transformador tiene una altura de 4 metros y un peso aproximado de 110 toneladas. Al transportar 12 transformadores con sus respectivos accesorios, la carga total tuvo un peso aproximado de 1.320 toneladas, lo que equivale al peso de 14 aviones comerciales. Una hazaña logística en la historia de la construcción de hidroeléctricas en Colombia. 4. Los transformadores tienen la importante función de potenciar la energía, que es producida en las 8 unidades de generación. A cada unidad le corresponden 3 transformadores y contamos con uno adicional de reserva para un total de 25 transformadores en casa de máquinas. 5. Estos 12 transformadores corresponden a la segunda fase de operación del proyecto hidroeléctrico Ituango, ya que el año pasado llegaron 13 de estos equipos que corresponden a las 4 primeras unidades de generación. Hidroituango evoluciona para llevar la energía que el país necesita.